Bienvenidos a mi mundo, al mundo de Lili y hoy vamos a hacer una receta de la provincia de Quebec de Canadá. Este vídeo se lo dedico a mi amiga Susan de allá de Quebec quien me enseñó a hacerla cuando vino a la Argentina a visitarnos se la hizo mi familia con mucho amor y de ella aprendí a hacer esta maravillosa y exquisita y simple receta tradicional de Canadá hoy en día esta es, no sé, se vende como la hamburguesa, bueno, así se vende esta receta se trata de la puchín, es una comida súper simple papas fritas, una salsa greife le dicen, que es una salsa hecha con caldo de carne y queso, queso, queso mozzarella, queso fresco, queso mantecoso un queso que se derrita con el calor de la salsa greife y las papas fritas calientes no, es maravillosa esta comida pero bueno, no los entretengo más, suficiente contexto, vamos a ver el vídeo la forma más fácil de hacer la salsa greife y queda súper deliciosa y así la hacen en Quebec son dos cubitos de carne, de carlo de carne los disolvemos en agua hirviendo en una sartén ponemos un buen chorro de aceite vegetal una vez que el aceite está caliente, echamos la maicena o la harina de maíz a tostar se hace como un engrudo ya no se asusten, es normal le vamos echando el caldo no se asusten, no se asusten, esto parece un engrudo pero ya va a cambiar el aceite va a ser una salsa maravillosa como es una cocinera parece comida de perro, pero no es comida de los dioses esto lo vamos haciendo esto está medio espeso le vamos agregando un poquito de agua hasta que toma la consistencia que nosotros queremos que tenga la puchina, la salsa grey es un poco más oscurita así que para darle esa tonalidad que también lleva parte en la receta le ponemos salsa inglesa un buen chorro de salsa inglesa esto le da un sabor chicos que no les puedo explicar lo rica que queda quedó divina el color quedó hermoso bueno y ahora la reservamos la preparamos ya está es súper fácil ahora la separamos y la reservamos para cuando ya estén nuestras papas fritas y acá tenemos nuestras papas que las preparé temprano y las lavé y enjuagué varias veces para quitarles el almidón en agua fría y las sequé con papel para que obviamente no salten cuando las ponemos en el aceite hirviendo y comenzamos vamos a ponerlas y tengo tanto para decirles de esta comida de la puchín porque tiene tanta cultura gastronómica este plato en Canadá y particularmente en Quebec porque bueno nació a mediados del siglo pasado y los quebecuas la verdad no hay uno solo que no le guste y es el plato tradicional de ellos de toda la vida no sé allá se come puchín como en Estados Unidos se come la hamburguesa o como para nosotros es un choripán bueno ellos la puchín van a un partido de béisbol y bueno y en el entretiempo nosotros en el partido de fútbol vamos y nos compramos un choripán ellos van y se compran un plato de puchín es así claro es una comida muy calórica porque bueno allá en invierno hace 30, 40 grados bajo cero y el cuerpo te exige comer algo calórico y este plato no solo te da energía sino que te da felicidad porque es exquisito es simple sencillo pero sabroso te lleva digamos si estás acostumbrado de chiquito a comerlo te lleva a tu infancia a tus orígenes eso es lo que yo veía en los niños allá o en los hijos de mi amiga es este es 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 cultura gastronómica de Canadá el maple syrup y que es la miel de arce ¿no? el jarabe de arce del árbol de árbol de Canadá y la puchín es gastronomía canadiense para mí se me viene a la cabeza esos dos platos platos bueno el maple syrup no es un plato es un jarabe pero que se come con todo se come en el desayuno en las comidas se mezcla con el cerdo no, no es maravilloso también es riquísimo y este ya ya no se los puedo mostrar porque acá arce no tenemos para este ordeñar digo yo es primer un arce y mostrarles cómo cómo se saca el maple syrup no, no pero bueno puedo buscar algún video y mostrárselos es este es muy interesante es muy lindo y es muy rico allá se comen chupetines caramelos no sé de todo de todo con el maple syrup y la y la puchín es bueno el plato estandarte de los quebecua orgullosos de llevar ese ese plato en su gastronomía y ahora en todo Canadá así que amiga gracias por este regalo de esta receta espectacular que ahora la incorporamos a nuestra a nuestras comidas y nos encanta nos fascina gracias te quiero las papas fritas ya están en su punto más crocante no queremos que se pasen y el plato es así la puchín se prepara así acá tenemos nuestra salsa grey ponemos unos trocitos de queso con las papas calientes por supuesto bastante quesito y arriba se les echa esta salsa así ven no 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 esto es el paraíso chicos es espectacular no saben lo que es esta comida y así como está vamos a probarla bueno y Gu que me contaste se parece o no ahora puchín es a ver que tal es mirá ese queso no te quemes ¿eh? ¿si? estamos en Canadá estamos en Canadá a ver ahora me toca a mí ustedes saben que yo no les miento ¿eh? mirá lo que es este queso Susi va para vos esta comida no se puede comparar con nada acá en la Argentina mirá lo que es esto con esta salsa es algo lo tienen que hacer es súper fácil cubitos de carne de caldito de carne con maicena un poquito de salsa inglesa papas fritas y queso más fácil imposible y a los chicos mueren por esto mueren y los grandes también es espectacular mirá maravilloso así que si les gustó si los tentamos con esta comida regálenme un like y y obviamente si quieren seguir viviendo las experiencias de mi mundo suscríbanse suscríbanse a mi canal gracias los quiero chao